En horas de la tarde del día de ayer martes se registró un incendio en la zona rural de Cerrito. En el lugar llegaron bomberos de varios municipios. Se nos presenta una emergencia de grandes proporciones en un incendio de cobertura vegetal en el corregimiento de Augí, sector Regaderos, en el sector más conocido como Crestegallo. En el sitio nos acompañaron unidades de bomberos Santa Elena, bomberos Palmira y bomberos El Cerrito, los cuales llegaron al sitio para disminuir, reducir y eliminar la conflagración que se encuentra en ese momento. Para atender la emergencia se presentaron varias dificultades debido a la ubicación en donde se estaba presentando el incendio. Por el difícil acceso a esa zona montañosa, ya que se encuentra un poco alejada del corregimiento de Augí, más o menos son unos 15 o 20 minutos a pie, se les dificultó la llegada hasta ese sitio. En este momento nosotros hicimos ya el reporte a la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo solicitando apoyo para la articulación del puesto de mando unificado en esa zona. Tenemos información de que también el día de hoy, cuando unidades de los cuerpos de bomberos se disponían a realizar la caminata hacia el sector, se escuchó una fuerte detonación en ese sector, los cuales se dieron por suspendidas las labores de extinción del incendio. Alrededor de las 8 de la noche las unidades de bomberos regresaron a su jurisdicción para retomar nuevamente las labores el día de hoy.